Eduardo Solórzano, experto en políticas públicas, afirma que Nicaragua se está volviendo un problema regional con la actitud del gobierno de cómo maneja la pandemia y también por no cumplir con los acuerdos de derechos humanos. Toda una articulación de acciones de la comunidad internacional en temas de diplomacia, económico, financiero, humanitario, donde lo que se ve es que el gobierno lamentablemente por esa actitud de manejar la pandemia y no cumplir con los acuerdos de violación de los derechos humanos, de restituir las libertades de movilización de Nicaragua, del respeto a los periodistas y todo, está recibiendo cada día más un cerco que lo está llevando a volverlo un gobierno infuncional, un gobierno fallido, porque realmente no cuenta ya con el apoyo de los gobiernos, ni siquiera de América Central. Hay una gran indisposición de Costa Rica por la falta de control y como ellos han tenido un éxito en Costa Rica en controlar la pandemia del coronavirus, o sea, es uno de los países con mayores éxitos, con un número muy reducido de afectados, ellos no quieren que eso les invada de Nicaragua para allá por la falta de control de Nicaragua y eso afecta la movilización de transporte. Solorzano afirma que con la reelección de Almagro en la OEA, este se había comprometido en hacer todas las presiones para que vuelva la democracia en el país. Ese es el compromiso que él acaba de exteriorizar, de expresar, con su reelección y que consiguió la mayoría de los votos, logró vencer en la competencia de voto a la candidata ecuatoriana que era la excancillera en el tiempo de Correa, entonces había mucha preocupación que esta señora, ex canciller del gobierno de Correa en Ecuador, pudiese llevar a la OEA a una mediatización o a una neutralización de los avances que han habido con el secretario Almagro y eso le dio muchos votos a favor de que él garantizaba la continuidad de la gestión antidictadura que lleva la OEA. Noticias 12, Darlen Tellez.